Quizás dejaron todo al inventario porque con una rata en su cocina pensaron que el producto estaría más seguro aquí. Tenemos un curioso que parece interesado en lo que hacemos. ¡Detenga el auto! ¡Detenga el auto! ¡Apague el motor! ¡Salga lentamente y manos arriba! ¿Observa por alguna razón? Por favor, dígame que esos imbéciles serán presos por un largo tiempo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con usted? Mataron a mi hija con las drogas que le vendieron. No creerían la presión que tienen los chicos hoy en día. ¿Tomaba algo para ayudarla a estudiar? Uno de esos idiotas le vendió veneno. Ataque cardíaco a los 17. Señor, van a pagar por eso, pero ahora también debemos ir por los que metieron el veneno al país. Los que les proveen a estos tontos. Sí. Vinieron esta mañana. Unos sujetos latinos descargaron una caja repleta y se fueron. Ok, espere. ¿Los vio? ¿Tiene el número de placa? Eran de una concesionaria. Pero lo seguí. Se dirigieron al sur, bajaron de la 710 en Del Amu. Y fueron hacia un área donde no podía ir con mi auto. ¿Se entiende lo que digo? Necesitaremos una descripción de la camioneta y de cualquiera que haya visto. Es bueno oír que el agente Cruz sigue vivo. Pero esto de chato es un problema. Raúl no solo lo matará, hará un espectáculo de él para dar el ejemplo. ¿Y si decimos que no lo hallamos? No podemos regresar con las manos vacías. No le gustará a Raúl. Como dijo, es una prueba. Si crees que es muy arriesgado, no lo hagas. Sé lo grave que es un policía desaparecido. Pero perder dos más en México no arregla nada. ¿Qué tal si lo matamos? ¿A Raúl? No. A chato. El fiscal presiona a los de la fraternidad, pero no consigue nada. ¿Qué hay de la camioneta? El padre de Luto la vio salir de la autopista cerca del rancho Domínguez. Es alejado y un buen lugar para esconderse. Antidrogas tiene gente encubierta echando un vistazo. Es mucho terreno para recorrer sin llamar la atención. Con Chris y Cortés adentro. Lo último que queremos es que los huesos sepan que los buscamos. Acaba de llamar Romero. Sus oficiales confirmaron que Cruz sigue vivo y que los huesos no tienen idea de quién es. Genial, ¿las traeremos a casa? Bueno, aún no. Raúl las envió en una tarea. Dice que si pasan la prueba, las hará entrar en la operación de Los Ángeles. ¿Qué clase de tarea? Yo. Pero confirmaron que Cruz sigue vivo. Y sabemos en qué parte de la ciudad está. Es decir, ¿vale la pena arriesgarse a dejarlas allá? De acuerdo. Queremos que vuelvan lo antes posible, pero Benson tiene razón. Si las sacamos ahora, parecerá sospechoso. Se mantendrán así hasta que recuperemos al agente Cruz y punto. Sí, señor. Ah, ¿qué pasó, chiquitas? Ey, 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 ey. ¿No quieren que las acompañe? No, está bien, señor. Nos vamos a divertir. ¡Eh! ¡Qué delicada! Treinta segundos. Tequila blanco derecho. Hola, muñeca. ¿Alguien sabe arreglar autos? Mi auto no prende. ¿Tú? Ni lo pienses. Raúl no tuvo agallas para venir él mismo. Haz exactamente lo que te decimos y te dejamos vivir. Si no, te envolvemos como cena para Raúl. ¿Qué sucedió? ¿Le disparaste en serio? Intentó huir a último momento. Tuve que ser más agresiva. Deberían haberme dejado ir. Les voy a partir su madre. Uy, qué miedo me das ahí tirado en el piso. Haré que vengan a recogerlo. Espero que sepan lo que hacen. David Arias, sí. Sí, 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 déjenlo pasar, está bien. ¿Estás bien, Street? ¿Tienes idea de cuántos policías murieron en México este año? No deberías concentrarte en eso en este momento. Odio sentir que tenemos familia en el campo de batalla y que no podemos hacer nada para ayudarlos. Oye, estamos ayudando. Hay encubiertos en las calles. Se interrogó a todos los informantes y cuando obtengamos la información, entraremos en juego. Y necesito que estén afilados y descansados. No lo sé, dame un trabajo para hacer. No me importa lo peligroso que sea. Lo haré, pero sentarnos aquí sin hacer nada... Es muy fácil perderse con las cosas que no puedes controlar. Pero sabemos que Chris y Jessica están a salvo ahora y tienen la confianza de Raúl. Nos enviarán información pronto y necesito que te concentres en otra cosa. Algo que sea positivo. De acuerdo. Jondo. David, hola. ¿Todo está bien? Sí, sí, gracias. Lo tengo. Gracias por dejarme pasar. Es solo que no sé qué hacer con mi vida. No suelo espiar a otros, pero me cuesta estar desinformado. Sé lo que sientes. Iré a comer. Esperaba que me dijeras algo de ella. Nos envió un mensaje y parece que todo está bien. No sé por qué estoy tan alterado. Bueno, salir con un policía no es fácil. ¿Ha salido con una compañera? Un par de veces. Como policía estás a la altura. No, vamos. No debes preocuparte por eso. No suelo hacerlo, pero Jessica es diferente. Oye, sé que apesta no saber nada. Pero regresar antes de que lo sepas. Gracias, amigo. Sí. Les pedí al chato. No una foto. No un pinche video. Un hombre. Llamado chato. Mira, no pudimos hacer más. Voy a grabar esto para que veas la cara de chato cuando le digamos a dónde lo vamos a llevar. Camina. ¡Volteate! ¡Volteate! ¿No le podían disparar en la pierna? ¿Algo? ¿Desaparece en todo el pinche día y solo esto me traen? ¿No me podían traer su cabeza? ¿Algún hueso para ponerlo en el pinche piso? Raúl, era territorio enemigo. En el momento que Chris disparó, teníamos que salir de ahí. No me gusta dejar cuerpos tirados en la calle. Siempre hay testigos. Te voy a mandar a Los Ángeles. Aquí está la dirección. Se me van ahí. En cuanto lleguen, hablen con el flaco. Averíguame quién es esta rata. Y te me devuelves. Te quiero aquí, conmigo, a mi lado. El único lugar donde quiero estar. ¿Crees que estamos poniéndoselos a tu amiga? No. Estoy pensando en el video que tienes en el teléfono que nos prestaste. Suficiente para incriminarnos. Quiero borrarlo. No puedo creer todo lo que has logrado. Todo esto es tuyo y quieres que yo sea parte.